Desde hoy está disponible la nueva app 1.1.2 Canarias, con la que se podrá alertar al servicio de emergencias tanto por voz como por mensaje, de texto, y permitirá el envío de fotos y vídeos, entre otras novedades. Con esta aplicación, que está disponible para Android e iOS, se podrá obtener más información de lo que ocurre para una mejor gestión de la emergencia. Además, nos permite una mejor optimización de los recursos de los que se dispone. El 1.2 Canarias da un paso más en su apuesta por incrementar la accesibilidad de la población al servicio público de emergencia y la incorporación de las últimas tecnologías en el sector. ¡Descárgatela!